Patuca Baila mi batuca, caliente, para que sepas que rico se siente Cosa mi batuca, sabrosa, verás que buena se pone la cosa Se mete en el corazón y sube con decisión, el fuego corre en tus venas Te atrapa sin precaución, te hace perder el control, esta batuca está buena Patuca ha, 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 te arrastra y te acelera, ha, 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 y sientes que te quema Ha, 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 te mueve y te menea, mi batuca, ha, que se te pegue Mi batuca caliente, para que sepas que rico se siente Cosa mi batuca, sabrosa, verás que buena se pone la cosa Muévete suave al compás, de mi batuca sensual, con este ritmo latino No tiene comparación, te envuelve en su vibración, se siente en cada latido Patuca ha, 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 te arrastra y te acelera, ha, 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 y sientes que te quema Ha, 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 te mueve y te menea, mi batuca, ha, que se te pega Mi batuca, uuuh, que rica mi batuca, para gozar Ha, 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 mi batuca, uuuh, me gusta mi batuca, para vacilar Ha, 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 báilalo, cózalo, ke-ke-ke-ke-ke-ke-ke-Hats Muévelo, siéntelo, ke-ke-ke-ke-ke-HEats Llévalo, puévalo, ke-ke-ke-ke-ke-ke-Hats Óyelo, míralo, ke-ke-ke-ke-ke-Its Cosa matuca, hey, hey, coza matuca, hey, hey Mueve matuca, hey, hey, siente matuca, hey, hey Pigue matuca, hey, hey, prueba matuca, hey, hey Oye, Batuca, hey, hey, rica Batuca Baila mi Batuca, caliente Para que sepas que rico se siente Cosa mi Batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Muévete con decisión, Batuca es la sensación Sienta en tu cuerpo este ritmo Báilalo sin detener, deja tu sangre correr Tu cuerpo pide estar vivo Batuca, ha, 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 te arrastra y te acelera Ha, 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 tu sientes que te quema Ha, 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 te mueve y te melea Mi Batuca, ha, que se te pega Mi Batuca, caliente Para que sepas que rico se siente Cosa mi Batuca, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Mi batuca, ha, 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 barça This dance is called My Baby Batooka, choreographed by Rip Ghazali, it's a 32 count 4 wall beginner level line dance. Section 1, starting with the right foot, side together, side together, side rock recover, cross clap clap. Section 2, side together, side together, side rock recover, cross clap clap. Section 3, back cross touch, back cross touch, rock back recover, forward scuff. Last section, forward together, forward scuff, jazz box with a quarter turn right, cross back, quarter turn right, cross. And you start over again. Now let me go over to the dance for the counts. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 2, 3, 5, 6, 7 and 8. 2, 3, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 5, 6 and 8. 2, 3, 6 and 8. 2, 3, 6 and 8. 2, 4, 5, 6 and 9. 3, 5, 6 and 9 5, 6, 6 and 9. 1, 1, 2, 3, 4, 6 and 9. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 and 9. 2, 3, 5, 7 and 10. 1, 3, 4, 6 and 10. 1, 2, 1, 3, 5 and 1, 2, 3, 4 and a double chance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que sepas que rico se siente Cosa viva, pura, sabrosa Verás que buena se pone la cosa Se mete en el corazón y sube con decisión El fuego corre en tus venas Te atrapa sin precaución, te hace perder el control Esta batuca está buena, batuca